Hace 25 años nació un gran sueño, una esperanza, una oportunidad para miles de jóvenes y sus familias. Hoy ha transcurrido el tiempo y de alguna u otra forma en este largo camino hemos sido todos partícipes de la transformación en las vidas de todos estos jóvenes y familias que confiaron en este gran sueño. Hoy renovamos nuestro espíritu sebastiano y con alegría y con gran orgullo celebramos este nuevo aniversario. Felicidades a todos.